Continuamos con más información en la presente emisión estelar en nuestra nota curiosa del día la filosofía de la plataforma Frank Nevenan, algo así como pregunta al de al lado en alemán es justo eso, poner en contacto a personas que viven en un mismo barrio o edificio para compartir información, servicios y experiencias. Estefan de Isbacher, creador y gestor de esta innovadora red, lanzó la iniciativa en Viena hace un año con el objetivo de apoyar el desarrollo de los barrios, restaurar la comunidad dentro de los vecindarios y convertir en vecinos a los residentes. Ahora, cuando el tiempo es un bien muy preciado, Internet posibilita una herramienta para conocer a las personas que nos rodean. El detonante de la idea fue una experiencia personal, tras vivir en un edificio más de un año sin conocer a ninguno de sus vecinos, con apenas saludos esporádicos en la escalera. Se decidió crear Frank Nevenan. Más de 23.000 usuarios están usando la aplicación, inician sesión, crean un perfil y verifican la dirección del hogar. Es todo lo necesario para formar parte de la aplicación, con la que compartir información útil, cómo saber si el ascensor funciona, pedir permiso para dejar la bicicleta dentro del edificio o pedir prestado condimentos para la comida. La web contaba hace un año con apenas 1.000 usuarios y ahora son más de 23.000 los conectados, además de los 5.000 me gusta que tiene su página de Facebook. Veamos el recorrido que realizó nuestro compañero Enrique Suárez en el centro de la ciudad un día después de celebrarse San Valentín. Si hay todavía algunos comercios que rematan por ser quincena artículos relacionados a la fecha. Luego del 14 de febrero muchas personas aprovechan el lunes de quincena para regalar ese detalle especial a la persona amada. El equipo reporteril de Somos Noticias se trasladó al centro de la ciudad para constatar esta situación. Veamos qué dijeron los barquisimetanos. Nada, porque no nos vimos. ¿Y hoy qué le vas a regalar? Hoy es 15, quincena, cobraste, ¿no? No, todavía no he cobrado. ¿No le vas a regalar nada? Estoy esperando que me deposite para poder salir con ella. No ha regalado nada. ¿Piensas hacerlo hoy 15 de febrero? Bueno, quizás, sí. ¿Ha visto acciones en el centro? Bueno, voy llegando. Voy a averiguar a ver qué hay por ahí, qué se consigue. Es mucho amor. ¿Ya no hay sueldo para regalar algún material? No, bueno, pero depende de lo que tú trabajes. Pero es que lo material no es lo más importante, hermano. Nada. Los materiales simplemente para los que piensan que con los materiales lo tienen todo. Lo que importa son los sentimientos y los momentos que vivimos, brother. Es un peluche a mí, bueno. ¿Lo compraste antes del 14 de febrero o lo compraste antes del 14 de febrero? El mismo día. Nada. No, este es a lo privado. Nada. Nada. No hay dinero, no hay plata. No hay mariachi. Nada. Muchas cosas. ¿Como qué, por ejemplo? Muchas cosas, en realidad. Finalmente, la mayoría de los barquisimetanos manifestó que a raíz de la situación económica del país, muchos sustituyeron los regalos materiales por los detalles afectivos, destacando que lo más importante es el amor y la unión de la pareja. Enrique Suárez, Somos Noticias. Avanzamos con más información. Juventud, disciplina y dedicación son términos que definen a nuestro personaje destacado del día que por medio de la expresión corporal ha logrado promover el arte de volar entre las telas. A continuación, conozcamos su historia. Somos Televisión continúa en la búsqueda de personajes destacados de nuestra ciudad. Y en esta oportunidad les presentamos la historia de Luigi Rivas, un joven de 24 años que ha transformado el arte de acrobacia en tela en un estilo de vida para ayudar a otros jóvenes. Conozcamos a continuación su historia. Llegué por medio del arte porque hacía teatro y hacía música, entonces incursionando un poquito en lo que es más el teatro, llegué a lo que es el circoteatro y bueno, un día me invitaron a hacer telas y yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y bueno, me enamoré de las telas absolutamente. Nunca pensé en hacer un instituto, pero se dio la oportunidad, incluso la primera clase que di fue muy fortuita, no fue planeada ni nada y ese saborcito que te queda de que la gente aprenda cosas de ti y de verlos felices logrando sus metas y de felices subiéndose en esa tele y volando, por así decirlo. Bueno, fue bastante gratificante. Ya tenemos aproximadamente años y tres meses fundados, somos un instituto de desarrollo del ser, pero que trabaja netamente con las acrobacias enteras, las acrobacias aéreas y lo llevamos mucho a lo que es ese desarrollo terapéutico. No tenemos límite ni de edad, ni de condiciones, no te exigimos que seas baletista o que seas gimnasta para poder hacer esto, sino que apostamos al descubrimiento de tus capacidades, y a la evolución y el desarrollo de ese ser. Algo fundamental en la vida de todo ser humano es el apoyo familiar. Nuestro personaje destacado nos cuenta cómo ha sido la receptividad de sus seres queridos en relación a su estilo de vida. Mi familia está súper contenta de todo esto porque he llevado las acrobacias, porque la parte circense, los semáforos y tal, pero entonces llevamos lo que es el circo a la parte seria, que no somos unos semáforeros ni andamos en la calle, sino que somos jóvenes que queremos salir adelante y que buscamos maneras distintas, diversas, divertidas, artísticas y productivas de atrapar a la gente. He tenido casos de que hay personas con discapacidades físicas y lo que es las acrobacias en tela que provienen del yoga, del área o yoga más propio, los ha ayudado demasiado y han incrementado sus capacidades físicas, han vencido esas limitantes que por bien o por mal las tienen y hoy son unos grandes acróbatas también, así como cualquier persona lo puede ser. Por último, nuestro personaje destacado envía un mensaje final a los televidentes. ¿Qué hace falta hoy? Personas que hagan cosas distintas para que pensemos cosas distintas. Soy un chico de 24 años que le ha ido muy bien, que se ha atrevido a hacer algo distinto, que se ha atrevido a hacer algo serio de lo que la gente no lo veía serio y me ha ido muy bien, así que sí, todavía hay futuro en Venezuela. Definitivamente, Luigi Rivas es un ejemplo del carácter luchador de los venezolanos, un ejemplo de que cuando se quiere salir hacia adelante, solo se requieren de ganas. Con estas informaciones hemos llegado al final de la presente emisión estelar de Somos Noticias. Recuerden que pueden visitarnos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Somos Los Medios. De igual manera, se pueden informar a través del periódico digital noticiasbarquisimeto.com. Le invitaciones para que continúen con la programación que ofrece Somos Televisión. Los acompañó Daniel Hernández. Feliz inicio de semana. Detenidos funcionarios de Abastos Bicentenarios en Barquisimeto durante la operación anticorrupción. Bomberos de Iribarren reciben incremento salarial. Sin insumos, pacientes recluidos en el hospital central. Crean red social que permite conocer a los vecinos. No se quiere decir que 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 no